Escuchen, escuchen ¿Qué está ahí? Hola Che, no, gracias Sobre todo, estaban mis compañeras obviamente, porque sin ellas no hubiera encarado nada y la paciencia que tiene Santi este año, para mi fue suprema dijo yo siempre para atrás, para atrás y él, vamos, 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 con tremenda paciencia confiando en nosotras confiando en mi particularmente que yo siempre me tiro para abajo y él fue, tipo, gracias a Santi lo pude hacer, porque no sé, eso fue re importante para mí, claro, la gente Gracias